Esta es la selección Si se pone pa'l perreo yo la mato fácil Porque nadie se lo hace así Me explotó la nota, floca me casi Y me puse bella todo y como ve, como ve Yo me la perreé, como ve, como ve Ella en cuatro y con la mano en la pared Sudando la botella de mover Después de aquí nos vamos al motel Como ve, como ve Yo me la perreé, como ve, como ve Ella en cuatro y con la mano en la pared Sudando la botella de mover Después de aquí nos vamos al motel Todo empezó cuando la vi perreando con todas sus amigas Y mi instinto animal me dijo, sal a casa La cica, la huelpa, gallena, mami, yo no voy a fallar Y si tienes novio, shh, nadie se va a enterar Que sin disimulo te pegué al muro Y te sigo perreando Mientras mis manos están sobeteando Se nota que las muñas están quemando Y te está soltando Sin disimulo te pegué al muro Y te sigo perreando Mientras mis manos están sobeteando Se nota que las muñas están quemando Y sigo coronando Y como ve, como ve Yo me la perreé, como ve, como ve Ella en cuatro y con la mano en la pared Sudando la botella de mover Después de aquí nos vamos al motel Y como ve, como ve Yo me la perreé, como ve, como ve Ella en cuatro y con la mano en la pared Sudando la botella de mover Y como me encanta que falga Y se le sube la falda, la falda Y vuelvo a verle la tanga, la tanga Y azotarle las nalgas, las nalgas Tranquila, aquí no hay chota Pero hay copa y botellero pa' brindar Trae la fuma, trae la funda Esta noche la voy a explotar Y aquí no hay chota Pero hay copa y botellero pa' brindar Trae la fuma, trae la funda Esta noche la voy a explotar Y como ve, como ve Yo me la perreé, como ve, como ve Ella en cuatro y con la mano en la pared Sudando la botella de mover Después de aquí nos vamos al motel Y como ve, como ve Yo me la perreé, como ve, como ve Ella en cuatro y con la mano en la pared Sudando la botella de mover Después de aquí nos vamos al motel Y como ve, como ve Y como ve, como ve Vamos al motel, y como ve, a meter. Si se pone pa'l perreo, yo la mato fácil. Porque nadie se lo hace así. Me explotó la nota, floca mi casi. Y me puse bellato de un bar. Es Cáceres, Cáceres, Cáceres. Con tu perreo, dímelo Joey y Rola, tráeme el botelleo. Lickseng y miti miti, ponen las pistas del jangueo. Junto a la remue. Esta es la selección. Ni puesta aquí, nos vamos al motel. Como ve, como ve. Ni puesta aquí, nos vamos al motel. Ni como ve, como ve. Ni puesta aquí, nos vamos al motel. Ni como ve, como ve. Ni como ve, como ve, a meter. Este es la selección. Gracias. 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 Gracias.